La verdad que muy contento como ustedes están pudiendo observar, hay un lleno total del anfiteatro en este, por los jóvenes todos, hace 11 años ya. ¿Cuál es la importancia de este tipo de eventos, sobre todo en el día, en la semana del estudiante? Pasa que es una fiesta que fue pensada para los estudiantes y la importancia, lo dice siempre el reglamento con el que invitamos a la escuela, el espíritu de equipo, el trabajo en grupo y que podamos convivir de todas las escuelas en una tarde, todos los chicos aquí en el anfiteatro. ¿Qué se genera acá entre todos los jóvenes cuando se juntan? ¿Qué es el sentimiento que florece? Ay, mira, la verdad que a nosotros nos llena de emoción como organización, ver el respeto que ellos se tienen entre ellos, el trabajo colectivo que hacen, las mascotas. Todos los años ellos van implementando cosas nuevas y muy contentos de poder estar. ¿Cuál es por ahí la característica particular de esta edición respecto a las anteriores? Bueno, en esta, que es la edición número 11, tenemos la posibilidad de cerrar nuevamente el evento con una banda a nivel nacional que es la Bersuite. Como en algún momento lo hicimos con el grupo Miranda o con Airbank, bueno, este año tenemos la particularidad de que en un esfuerzo conjunto del gobierno de la provincia de Misiones y la presidencia de la Cámara, podemos hablar de que traemos una banda a nivel nacional como es la Bersuite. ¿Se piensa seguir realizando el evento por muchos años más? Y bueno, eso ya depende de nuestro nuevo gobernador, seguramente que se seguirá realizando. Y algo que quiero decirte es agradecer mucho a los padres porque estuve en la entrada hace un rato, vienen toda la familia, vienen mamá, papá, profesores, directores. Así que le agradecemos mucho porque nos sentimos acompañados. No es fácil con tener 7.000, 8.000 niños, chicos que están en este momento, en este lugar. Muchas gracias. Somos en la normalidad y increíble porque son un montón de colegios que explotan allá abajo y es una re linda experiencia venir. ¿Qué significa esto para los jóvenes en la semana del estudiante? Y mucho, demasiado, porque es un día donde se puede expresar, todos los colegios conforman un acto o algo, o presentan algo para, digamos, actuar acá y se ganan altos premios y está bueno eso. ¿Cómo se ve por ahí el ambiente entre los colegios? ¿Cómo se llevan? Y bueno, a veces hay rivalidad y todo eso porque por la estudiantina hace que se separen los colegios y tengan rivalidad. Y no sé, bandas están en rival y ponerle la normal 10 con Santa Catalina de la Comunicía 18 y todo eso, son medio, no tienen buena onda, pero igual acá todos los colegios tratan de dar la buena vibra. ¿Se ve por ahí el ambiente de respeto? Sí, sí, se ve el respeto porque o si no, viste, no se puede festejar, no se puede disfrutar. Está muy bueno, somos del BAPAICEM. ¿Cómo se ve por ahí el ambiente entre los colegios? ¿Cómo se llevan? Y, no sé, se me hace que están todos re felices, sí. ¿Hay mucho respeto? Sí. ¿Qué presentación hicieron o van a hacer? Hicimos un baile de barra de la raza y eso, los colores. ¿Qué significa este tipo de eventos en la Semana del Estudiante? Sí, ¿algo para nosotros? Somos de la EP36 y... Y bueno, para nosotros significa mucho porque nos preparamos durante mucho tiempo para estar acá y presentarnos. ¿Qué tiene que ver esto en la Semana del Estudiante? ¿Cómo se ve el ambiente acá entre los distintos colegios? Tuvo que ver mucho porque los chicos se prepararon en la semana, se tomaban sus tiempos para prepararse un poco, para venir a acompañar un poco acá y compartir con todos los compañeros de todos los colegios que están acá. Por acá, mae, profe, estudiante. Soy directivo de la EP36 y aparte profesora. ¿Qué significan estos eventos para los jóvenes? La verdad es muy importante para nuestros alumnos, es una fiesta de alegría, de emoción, de euforia, sobre todo para los alumnos de la EP36 que no suelen participar en la estudiantina. Entonces, en particular en nuestra escuela, esta es su fiesta más importante. Bien, ¿cómo se ve el acompañamiento por ahí de los profes? Es excelente, nos estuvimos preparando muchísimo para todo esto, todos los profes colaboran. Si miran, le trajimos chisitos, le traemos comida, le traemos agua, porque son muchas horas que hay que estar acá, entonces pensamos en todo eso con los chicos.